Hola, buenas tardes. Soy la doctora Rebeca García Agudo del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y junto al doctor Juan Martín del Hospital Infanta León Nord de Madrid vamos a presentar las 13 comunicaciones que han sido elegidas para la mesa de glomerulopatías e inmunopatología. Buenas tardes. Por mi parte es un placer estar con ustedes en estos tiempos extraños que nos han tocado vivir. La comunicación va a constar de tres bloques. El primero, de 36 minutos, constan cinco presentaciones. Luego tendremos una discusión de diez minutos. Pueden ustedes hacer las preguntas cuando quieran. No es preciso que acabe el bloque para hacer las preguntas. Después habrá un segundo bloque de 28 minutos con cuatro presentaciones, con una discusión de nueve minutos en las mismas circunstancias y luego un tercer bloque de 26 minutos con una última discusión de ocho minutos. Por mi parte, cuando quieran empezar. Hola, buenas tardes. Voy a presentar el estudio que hemos realizado en pacientes con crioglobulinemia asociada al virus C en el que hemos encontrado que el tratamiento inmunosupresor no mejora el pronóstico renal en estos pacientes. Desde la aparición de los antivirales de acción directa se han publicado pocos datos acerca del pronóstico renal en pacientes con crioglobulinemia tratados con antivirales de acción directa y rituximab. Sí hay varios estudios que analizan la eficacia de la combinación del rituximab con interferón y ribavirina y la mayoría de los estudios concluyen que la combinación es más eficaz para alcanzar la respuesta clínica, virológica e inmunológica que el uso aislado de interferón y ribavirina. Recientemente, el grupo GLOSEN hemos publicado en CKJ el estudio renal crioglobulinemic que analiza el efecto del tratamiento con antivirales de acción directa en el pronóstico y la evolución renal de pacientes con crioglobulinemia asociada al virus C. Observamos que el tratamiento con antivirales de acción directa aumenta la supervivencia renal, aumenta la supervivencia global, es decir, reduce la mortalidad y además también encontramos que el tratamiento con los antivirales de acción directa reduce la proteinuria, reduce el criocrito y aumenta los niveles de C3 y los niveles de C4. El objetivo de este estudio es analizar si el tratamiento con antivirales de acción directa y rituximab en pacientes con crioglobulinemia asociada al virus C mejora la supervivencia renal y la respuesta inmunológica. Es un estudio de cortes multicéntrico retrospectivo en el que se han incluido 100 pacientes con crioglobulinemia asociada al virus C tratados con antivirales de acción directa de 14 hospitales de España pertenecientes al grupo de trabajo de enfermedades glomerulares, al grupo GLOSEM. De los 139 pacientes del estudio renal crioglobulinemic, se incluyeron los 100 pacientes que se habían tratado con antivirales de acción directa. Se excluyeron los pacientes tratados con interferón y ribavirina y los pacientes que no recibieron tratamiento para el virus C. Entonces, de estos 100 pacientes observamos que 51 pacientes recibieron solo tratamiento con antivirales de acción directa y 49 recibieron tratamiento con antivirales de acción directa más tratamiento inmunosupresor, 26 recibieron tratamiento con rituximab y 23 con esteroides más menos ciclofosfamida. Se siguieron durante una mediana de 138 meses, es decir, 11,5 años. Se evaluó la respuesta renal y la respuesta inmunológica a largo plazo en función del tratamiento inmunosupresor recibido y se definió evento renal como entrada en diálisis, la duplicación de la creatinina sérica, la disminución del 50% del filtrado glomerular y o la ausencia de reducción de proteinuria un 50% con respecto a la proteinuria basal y se definió respuesta inmunológica como descenso del criocrito del 1%. Estas son las características basales de los 100 pacientes incluidos. Tenían una edad media de 66 años, una tasa de filtrado glomerular de 44 mililitros minuto, una proteinuria de 1,2 gramos día, el 90% de los pacientes tenían hematuria y el criocrito medio fue del 7%. El 98% de los pacientes tuvieron respuesta viral sostenida con el tratamiento con antivirales de acción directa. Los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor, estos de aquí, tenían un criocrito basal más alto, tenían menor filtrado glomerular y tenían más micro hematuria. De estos pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor, 26 recibieron tratamiento con rituximab y este grupo de pacientes tenían mayor expresión de la enfermedad, ya que tenían mayor carga viral, mayor criocrito, mayor proteinuria, menor filtrado glomerular, más hipertensión y más micro hematuria. Encontramos que hubo 15 eventos renales en los 100 pacientes y las variables predictivas de eventos renales fueron la edad y el menor filtrado glomerular y el tratamiento inmunosupresor con o sin rituximab no modificó el pronóstico renal, como se puede observar en el COX y en el Kaplan-Meyer. En cuanto a la respuesta inmunológica, solo hubo 19 pacientes que no tuvieron respuesta inmunológica, es decir, que tuvieron un criocrito al final del seguimiento mayor al 1% y al comparar el criocrito al final de tratamiento en los pacientes con tratamiento inmunosupresor y sin tratamiento inmunosupresor no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, el tratamiento inmunosupresor con o sin rituximab no modificó la respuesta inmunológica. Con estos datos concluimos que los pacientes con mayor expresividad clínica de la crioglobulinemia asociada al virus C son los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor y, sin embargo, el tratamiento inmunosupresor con o sin rituximab no modifica la evolución renal ni la respuesta inmunológica a largo plazo en los pacientes con crioglobulinemia asociada al virus C tratados con antivirales de acción directa. Y, de nuevo, pues agradecer a todos los médicos que han participado en el estudio de todos los hospitales de España aportando los datos de sus pacientes. Muchas gracias. Buenos días. Soy Karina Rodríguez, residente de tercer año del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Este estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital de Lavalle de Brón y el Instituto de Recerca Biomédica de Lleida. Y lleva como título Relación entre afinidad de IGA para diferentes lectinas, depósito mesanjial de C4D y características clínicas en pacientes con nefropatía IGA. Como bien sabemos, la nefropatía por IGA es una de las enfermedades generales primarias más comunes y provoca enfermedad renal crónica entre el 20 y el 25% de pacientes a largo plazo. El sitio distintivo son los niveles circulantes elevados de IGA1 deficiente de galactosa. Los niveles séricos de esta forma de IGA1 se correlacionan con la actividad clínica y podrían ser útiles para predicción del pronóstico. Los depósitos mesanjiales de complejos inmunes deficientes en galactosa pueden activar el complemento a través de dos vías, la vía alternativa operativa prácticamente en todos los casos y la vía de las lectinas presente en el 30 y el 40% de las biopsias renales. Esta última se relaciona con mayor grado de daño renal, tasa de filtración glomerular inferior y mayor proteinuria en el momento del diagnóstico y mayor progresión a enfermedad renal crónica. La inmunoglobulina A tiene un patrón de O y de N glicosilación. El patrón de O glicosilación se localiza en la región bisagra entre el primero y el segundo dominio constante de la cadena alfa. Se ha descrito un déficit de glicosilación a este nivel. Sin embargo, existe controversia sobre el patrón de N glicosilación que ha sido descrito como preservado o alterado. La patogenia de la neofropatía IgA se basa en el forehead hipótesis. Primero, habría una alteración estructural de la IgA que induciría la formación de anticuerpos tipo IgA e IgG con la formación de inmunocomplejos circulantes que contienen la IgA alterada. Estos inmunocomplejos son filtrados por el riñón depositándose en el mesanjo activando la célula mesanjial y provocando una lesión glomerular. Los inmunocomplejos son a nivel mesanjial y tienen capacidad para la activación del complemento. El 75% de los casos activa la vía alternativa, pero el 25% y el 30% muestran depósitos de la IgA. ¿Qué puede activar la vía de las lectinas? La región FAP es responsable de la interacción con antígenos, ya sean alimentarios, bacterianos o víricos, en la mucosa respiratoria y digestiva. La región constante es responsable de interaccionar con los receptores constantes de fagocitos y macrófagos y estructuralmente es capaz de activar la vía de las lectinas por alto contenido en manosa, fucosa y en acetilglucosamina. La hipótesis de nuestro trabajo es que la activación del complemento por la vía de las lectinas podría estar asociado a concentraciones elevadas de IgA1 que exponen residuos de N-acetil de glucosamina y o manosa. Los niveles circulantes de dichas moléculas estarían asociados a la presencia de depósitos de C4D en las biopsias y se asociarían a la severidad de la enfermedad. La población de estudio y métodos se incluyeron 145 pacientes con nefropatía IgA idiopática biopsiados entre junio de 2006 y mayo del 2018. Se incluyeron aquellas biopsias con más de 8 glomérulos. Los niveles circulantes de las glicoformas de IgA como bien sabemos es la IgA1 total deficiente en galactosa, la IgA1 deficiente en galactosa exponiendo N-acetilgalactosamina, IgA1 deficiente en galactosa exponiendo N-acetilglucosamina y IgA1 deficiente en galactosa exponiendo manosa. Mediante técnica ELISA se identifica las diferentes isoformas de IgA1, uniendo cada residuo terminal N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina y manosa a una lectina específica como sería elixaspersa, elixpomatia, triticum vulgare y concanabalina A. Esta muestra se procesa mediante un densitómetro que convierte los colores en concentraciones de las moléculas. Ahora procedemos a los resultados. Pues bien, como vemos en esta tabla, se ven las características clínicas, analíticas e histopatológicas de los pacientes con nefropatía IgA, según la presencia de depósitos de C4D en la biopsia renal. De forma significativa, los pacientes con depósito mesanjeal de C4D presentaban más hematuria, proteinuria, cifras de presión arterial más altas y mayor tasa de fracaso renal, así como mayor porcentaje de semilunas y fibrosis intersticial. También encontramos mayores niveles de elixaspersa, elixpomatia, neuraminidasa negativa, triticum vulgaris, concanabalina A, pero niveles similares de elixaspersa y elixpomatia neuraminidasa positivos. En las funciones del trabajo, diríamos que la nefropatía por IgA, la activación del complemento a través de la vía de las lectinas, se evidencia por el depósito mesanjeal de C4D y se asocia con un mal pronóstico. La reacción por la cual los depósitos de C4D se detectan solamente en algunas biopsias no está clara. En nuestro estudio analizamos la relación entre diferentes glicoformas de IgA1, depósitos mesanjeales de C4D y los fenotipos clínicos, utilizando enzima y monoanálisis con diferentes lectinas de unión específica. Describimos la identificación de glicoformas de IgA1 específicas que exponen N-acetil-D-glucosamina o manosa que activan la vía de las lectinas. Se demuestra la existencia de mayores niveles de estas glicoformas en los pacientes con depósitos mesanjeales de C4D. Estas glicoformas de IgA1 podrían utilizarse como biomacadores de actividad de la enfermedad y ser útiles para identificar a aquellos pacientes que pudiesen beneficiarse del bloqueo farmacológico de la vía de las lectinas. Pues bien. Hola a todos, yo soy Yunaika Díaz Enamorado, residente de Nefrología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Les propongo un trabajo titulado DICCOV-3 urinario como predictor de supervivencia renal en masculitis anca. La masculitis anca constituye un grupo de enfermedades autoinmunes caracterizada por inflamación de pequeños vasos. Bajo tratamiento inmunosupresor, la mayoría de los pacientes van hacia la remisión. Sin embargo, la mayor parte de los mismos mejoran poco o muy poco su filtrado glomerular. Cuando hablamos de remisión, consideramos la remisión inmunológica inflamatoria, pero no se considera el daño estructural renal que se produce como consecuencia de la fibrosis. Frente a un insulto renal como es la inflamación, el compartimento tubulo intersticial es el más vulnerable y dentro de él las células epiteliales tubulares son las mayores víctimas, que en respuesta al estrés pueden producir alteraciones en el fenotipo, en la función y subsecuentemente transformarse en células fibróticas, produciendo varias moléculas bioactivas que perpetúan el daño y eventualmente provocan fibrosis. Dentro de esta sustancia se encuentra el DICCOV-3, que es una glicoproteína modulada a través de la ruta WNT-Catenin, expresada desde la etapa embrionaria en los riñones en desarrollo, suprimido en la edad adulta y que se lo expresa frente a situaciones patológicas. Desde hace algún tiempo, la ruta de señalización del WNT-Catenin y el DKK-3 han ganado importancia en distintas afecciones renales. En este estudio publicado en el 2018 con una N de 2035 pacientes en el Jason, se midió el DKK-3 urinario en pacientes con enfermedad renal crónica y se encontraron que aquellos pacientes con niveles más elevados tenían un mayor riesgo de pérdida del filtrado glomerular a corto plazo. Por este otro estudio publicado en el Lancet en el 2019, en pacientes que se iban a someter a cirugía cardíaca y vieron que los niveles elevados del DKK-3 urinario antes de la cirugía se asociaba de forma independiente a un mayor riesgo de fracaso renal agudo y la consiguiente pérdida de función renal. Sirvió también como predictor tanto en pacientes con filtrado glomerular disminuido como aquellos con función renal conservada. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el DKK-3 urinario como biomarcador predictor de supervivencia renal en una corte de pacientes con vasculitis asociadas a ANCA, estudiar si los pacientes con más inflamación tienen mayor estrés tubular y por tanto mayores niveles urinarios de DKK-3 y describir la evolución de los parámetros inflamatorios y de fibrosis tras el tratamiento inmunosupresor. Incluyeron a aquellos pacientes diagnosticados de vasculitis ANCA por biopsia renal procedente de cuatro centros españoles en el periodo 2016-2019 que incluyeron al Hospital 12 de Octubre, Ramón y Cajal, General de Toledo y al Hospital Fundación Alcorcón. Desde aquí a hacerle extensiva nuestro agradecimiento y colaboración durante todo este periodo de tiempo. Excluimos a aquellos pacientes que no dieran su consentimiento informado o aquellos que no completaran el estudio y las vasculitis de causa secundaria. Hicimos determinaciones basales al mes, a los dos y a los tres meses y después con frecuencia cuatrimestral hasta completar una mediana de seguimiento de 2,9 años. Definimos nuestros objetivos como objetivo combinado aquel aumento de la creatinina por encima del 50%, el estadio 5 de enfermedad renal crónica o la muerte y el renal secundario, el aumento de la creatinina por encima del 50% o la llegada a diálisis. Hicimos algunas determinaciones especiales dentro de las que se encontró el DKK3 en orina normalizado con creatinina urinaria al mes y a los tres meses. El CD163 en orina normalizado por creatinina urinaria basal como marcador macrofágico y la calprotectina. Estas son las características basales de nuestro grupo que incluyó una N de 36 pacientes. Estratificamos la cohorte en dos grupos según la mediana de los niveles basales de DKK3. Aquellos pacientes con valores por encima de 16.000 tenían mayor edad. No encontramos diferencias según la distribución del tipo de vasculitis en MPO y PR3. Tampoco en las diferentes formas, si eran de novo o recaída. Si observamos, por el contrario, que los pacientes con niveles más altos de DKK3 tenían creatinina sérica más alta de forma significativa, al igual que filtrados glomerulares más bajos. Así como las formas histológicas fueron más agresivas en aquellos pacientes con DKK3 más elevado. Los pacientes que tenían DKK3 por debajo de 16.000, la forma que predominó fue la forma focal. Los pacientes con DKK3 elevado también fueron a diálisis mucho más que aquellos pacientes que tenían DKK3 por debajo de la mediana. El tratamiento inmunosupresor utilizado en 24 pacientes fue corticoides más ciclofosfamida, dos pacientes corticoides, siete corticoides de rituzumab, tres corticoides de ciclofosfamida y rituzumab, y seis pacientes necesitaron plasmaféresis con una mediana de sesiones de 5. Cuando comparamos la evolución a largo plazo, los pacientes que tenían una mediana elevada progresaron significativamente más que los pacientes que tenían niveles bajos. Así, el 44% de los pacientes con DKK3 por encima de 16.000 alcanzaron el objetivo primario, que les recuerdo que fue el aumento de la creatinina por encima del 50%, la llegada a diálisis o la muerte frente a un 11%. Cuando eliminamos la muerte y consideramos solo duplicar la creatinina y alcanzar la enfermedad renal crónica hasta dios 5, esta diferencia fue del 39% frente a cero. Y cuando consideramos la hemodiálisis crónica fue del 33% versus cero. Es decir, que no hubo ni un solo paciente con DKK3 por debajo de 16.000 que necesitase terapia renal sustitutiva o que duplicase la creatinina en los siguientes tres años. Vemos más abajo las curvas de Kaplan Maya tanto para el evento combinado como para las curvas para el evento renal. Nuestro grupo ha estudiado previamente el CD163 urinario, un marcador macrofágico de la vasculitis zanca. En un estudio publicado en este año, vimos una estrecha relación entre el grado de actividad de la enfermedad y la presencia de tejido renal de CD163 y entre la intensidad de esta presencia y sus niveles urinarios. De hecho, los niveles de CD163 son cero en pacientes sanos y cero en pacientes con vasculitis en remisión y como ven en el gráfico, están elevados en pacientes con vasculitis activa. En el estudio actual, los pacientes con niveles de DKK3 elevados al diagnóstico tenían valores más altos de CD163, lo cual apoya la relación entre inflamación y fibrosis renal. No encontramos esta relación con otros marcadores de inflamación. Evaluamos la respuesta de los niveles urinarios tanto de CD163 como de DKK3 y encontramos que independientemente de la modalidad de tratamiento que usásemos, los niveles de ambos al mes comenzaban a disminuir de forma progresiva. Sin embargo, esto no ocurría en todos los pacientes. En aquellos que tenían, que estaban menos inflamados, es decir, que tenían niveles de CD163 más bajo, los niveles a los tres meses, pues de DKK3 eran proporcionales, es decir, estaban bajos. Y los pacientes que comenzaban con CD163 más elevado a los tres meses también tenían valores más altos, con lo cual vimos que tener valores elevados de DKK3 a los tres meses tenía valor pronóstico. Vimos además en esta tabla de supervivencia la evolución según los valores urinarios de DKK3 al primer mes. Y observamos que aquellos pacientes en los cuales se producía un aumento del DKK3 por encima del 30%, su supervivencia renal con el paso de los meses era mucho peor con significación estadística. De tal manera que concluimos que los niveles elevados de DKK3 ayudan a identificar a los pacientes diagnosticados de vasculitis sangra con mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, que la monitorización de los niveles de DKK3 podría utilizarse en el seguimiento de estos pacientes y que tratar la inflamación de forma precoz podría ayudar a disminuir la fibrosis. Sabemos que es un estudio que puede tener limitaciones fundamentalmente por la N que tenemos, que es una N pequeña, son 36 pacientes. No queremos implantar un dogma con esto, pero sí creemos que puede generar hipótesis. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Joana Gil Giraldo del Hospital Universitario de la Princesa. Nuestro trabajo se titula Impacto de la función renal en la evolución de las gamapatías monoclonales de significado incierto. Como bien sabemos, las gamapatías monoclonales comprenden diversas entidades clínicas y de su totalidad, el 50% corresponden a gamapatías monoclonales de significado incierto, las cuales presentan una prevalencia aproximada del 0.7% en la población general y alcanzan hasta el 5% en los mayores de 70 años, aunque su transformación neoplástica apenas llega al 1% anual. Sin embargo, en caso de presentación de afectación renal en el transcurso de la gamapatía, existe un mayor riesgo para presentar complicaciones. Es por eso que desde hace años se ha introducido esta asociación dentro de un grupo específico conocido como gamapatía monoclonal de significado renal, ya que presentan mayor morbilidad pudiendo disminuir la supervivencia del paciente. La mortalidad puede relacionarse no solo con un riesgo elevado de desarrollar enfermedad renal crónica, sino también con malignidad, infección u otra disfunción orgánica. En la práctica clínica habitual es frecuente encontrar que la primera manifestación de la distracia sanguínea sea el deterioro de la fusión renal, siendo el cuadro clínico de esta entidad muy complejo, ya que depende de múltiples factores entre los que se encuentran el lugar de afectación primaria, las características del componente monoclonal y la respuesta de cada individuo. Es por esto que teniendo en cuenta la heterogeneidad de la enfermedad, es importante resaltar que el diagnóstico requiere biopsia renal, siendo necesarios más estudios para establecer protocolos terapéuticos más efectivos. Por todo lo anterior, en el Hospital de la Princesa desarrollamos un estudio cuyo objetivo fue determinar el pronóstico de las gamapatías monoclonales de significado incierto, que presentan deterioro de la función renal en algún momento de la evolución. Desarrollamos un estudio de cohorte retrospectivo en el que se incluyeron casos de gamapatía monoclonal de significado incierto de nuestro centro de los últimos cinco años. Basalmente, se recogieron datos epidemiológicos y de comorbilidad, incluyendo parámetros de función renal y hematológicos. A los seis y doce meses, se obtuvieron de manera adicional datos de función renal y proteinuria. Durante el seguimiento que alcanzó una mediana de cuarenta y un meses, se recogieron los eventos mortales y la necesidad de terapia renal sustitutiva, que se analizaron como una variable combinada para alcanzar mayor potencia estadística. Se incluyó a 120 pacientes con diagnóstico de gamapatía monoclonal de significado incierto. De ellos, 57 eran mujeres, siendo la mediana de edad al diagnóstico de 81 años. Dentro de los datos epidemiológicos basales, observamos que 80% del total de la muestra presentaban antecedente de hipertensión arterial, 38% dislipemia, 21% diabetes mellitus, 5% enfermedad vascular periférica, 20% insuficiencia cardíaca, 13% cardiopatía isquémica, 15% enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la mediana del índice de Charlson al diagnóstico fue de 6 puntos. Del total de los pacientes, 52% tenían afectación renal en el momento del diagnóstico, cuyas causas se dividieron en no filiada en el 58% vascular en el 12%, atribuida a diabetes en el 10%, de causa obstructiva en el 3%, conglomerulopatía en el 2% y de otras causas en el 15%. Durante el seguimiento, 35% de los pacientes sin enfermedad renal crónica presentaron un filtrado glomerular inferior a 60 ml minuto. Se plantearon 10 biopsias, de las cuales 4 no fue posible realizar por características del paciente o negativa de los mismos. Las 6 que se realizaron, 2 tenían datos de nefropatía vascular, 2 con glomerulopatía no relacionada con paraproteína, 1 presentaba nefropatía diabética y 1 amiloidosis. Como podemos observar, los factores asociados a presentar un filtrado glomerular inferior a 60 ml minuto en algún momento del seguimiento fueron la edad, la hipertensión arterial, la enfermedad vascular periférica, el índice de Charlson, la proteinuria basal y la beta-2 microglobulina. Todos estos datos con significación estadística. Durante el seguimiento, 36 pacientes presentaron el evento combinado, 8 precisaron terapia renal sustitutiva y 28 fallecieron. Las variables asociadas a presentar el evento combinado fueron el filtrado glomerular bajo, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el índice de Charlson. La asociación entre un filtrado glomerular disminuido y la incidencia del evento combinado se muestran en la curva de supervivencia de la pantalla. Además, esta asociación mantuvo su poder predictivo independiente en un modelo multivariable ajustado para edad, sexo e índice de Charlson. En los pacientes sin enfermedad renal crónica de base, se produjo el evento en 15 de ellos. Cuando analizamos en dichos pacientes la relación entre un filtrado glomerular bajo durante el primer año y el desarrollo de eventos combinados posteriores, observamos una asociación significativa que además mantuvo su poder predictivo independiente en un modelo ajustado para Charlson, sexo y edad. Con todo lo anterior, podemos concluir que presentar un filtrado glomerular inferior a 60 mililitros minuto en el seno de una gamapatía monoclonal de significado incierto se asocia de manera independiente a una mayor incidencia de terapia renal sustitutiva o mortalidad. Que la monitorización de la función renal en pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto es fundamental en el pronóstico de esta entidad y que son necesarios más estudios para establecer protocolos terapéuticos efectivos que incluyan un abordaje multidisciplinar en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mónica Bolufe y tengo el gusto de presentar el siguiente proyecto multicéntrico español en colaboración con los grupos de trabajo Glossel y Onconefrología. Se titula Patología renal en el paciente con neoplasia de órgano sólido. En la actualidad, dada la mejoría del pronóstico vital del paciente oncológico y el desarrollo de nuevos tratamientos, la biopsia renal está en expansión. En esta diapositiva os presento un estudio retrospectivo unicéntrico de más de 800 pacientes bajo tratamiento con inmunoterapia, donde se estableció una incidencia de fracaso renal agudo del 15%. De 125 pacientes, sólo 23 se derivaron a nefrología y 9 fueron biopsiados. El diagnóstico anatomopatológico más frecuente fue la nefritis inmunolérgica. Sin embargo, no todas las nefritis inmunolérgicas en el paciente oncológico se comportan igual. Sabemos que aquellas que son secundarias a tratamiento inmunomodulador presentan varias características. A resaltar tres. Por un lado, mayor latencia desde el inicio del fármaco y el fracaso renal agudo, menor elevación de creatinina y una recuperación más lenta de la función renal. Nos hemos propuesto realizar un estudio multicéntrico nacional para conocer la patología renal biopsiada en el paciente con neoclasia de órgano sólido. Se trata, pues, de un estudio retrospectivo colaborativo del grupo GLOSEN con nefrología, donde se han recogido datos clínicos, demográficos e histológicos de aquellos pacientes que entre enero del 2010 y diciembre del 2019 han sido sometidos a una biopsia adenal, teniendo una neoplasia de órgano sólido activa o en tratamiento. En esta diapositiva os presento los resultados obtenidos gracias a la colaboración de ocho hospitales en los que podemos observar un total de 83 pacientes con una media de unos 66 años, siendo diabéticos un cuarto de ellos y casi la mitad de los hospitales de los hospitales. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos está presente en casi un 10%. En los pacientes oncológicos sometidos a biopsia renal, la neoplasia más frecuente es la de pulmón, seguida de la intestinal. Cabe señalar que hasta un 42% tienen una neoplasia metastásica. En el momento de la biopsia renal, el tratamiento administrado más frecuente es la quimioterapia, seguida muy de cerca de la inmunoterapia. Esta última, en la mitad de los casos, se administra en forma de biterapia, presentando hasta en un 20% reacciones adversas inmunomediadas extrarenales. Hasta en dos casos estaban pacientes bajo tratamiento oncológico conservador. La principal indicación de biopsia renal ha sido el fracaso renal agudo, seguido de la presencia de proteinuria y de enfermedad renal crónica agudizada. El 47% de los pacientes tenían una creatinina mayor de 1 de manera basal y la creatinina media en el momento de la biopsia renal fue de 3,5 mg de cilitro. La proteinuria media fue de rango subnefrótico. Sin embargo, hasta en un 25% de los casos se objetivó una proteinuria en rango nefrótico de más de 3,5 g así como la presencia de hematurio. En un 8% de los casos se vieron eosinófilos en orina. Una vez analizado los resultados anatomopatológicos realizados vemos que el diagnóstico más frecuente es la nefritis inmunolérgica. Sin embargo, son también muy frecuentes la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis IGA, la microangiopatía trombótica y la necrosis tubular aguda. Destacar que la mitad de la patología renal biopsiada es glomerular y la otra mitad de origen intersticial. De manera global, un 60% de los pacientes recibieron corticoides durante un promedio de unos 6 meses. Solo el 13% de los pacientes requirieron terapia adrenal sustitutiva y menos de la mitad, un 44%, presentaron recuperación completa de la función renal al final del seguimiento. Centrándolos en la nefritis inmunolérgica biopsiada, que son un total de 33 en esta serie, más de la mitad de ellas están relacionadas con inhibidores del checkpoint. Observamos características similares a las descritas en estudios previos, como la menor elevación de creatinina en el momento del fracaso renal agudo. Se produjeron más recidivas en las nefritis inmunolérgicas no relacionadas con inhibidores del checkpoint. Y para concluir, señalar varios puntos. En esta serie reportada, el diagnóstico más frecuente de la biopsia renal en el paciente oncológico es la nefritis intestinal aguda. La biopsia renal aporta información diagnóstica y pronóstica de gran valor en esta población y su principal indicación es el fracaso renal agudo. Sin duda, se requiere de más estudios para ampliar el conocimiento en este ámbito y nuestra aspiración es ampliar esta base de datos con vuestra ayuda y colaboración. Os invitamos a él. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cinco magníficas presentaciones estimulantes desde el punto de vista intelectual y muy bien presentadas. Me gustaría hacer una pregunta a Ana Pérez a la presentación del tratamiento inmunosupresor no mejora el pronóstico renal en la crioglobulinemia asociada a hepatitis C. Me ha llamado la atención el porcentaje de éxito del tratamiento que se cifra en un 98% y me gustaría saber, Ana, cómo interpretas estos resultados y la audiencia de mejoría pronóstica con el tratamiento inmunosupresor. ¿Es porque el paciente con el tratamiento para hepatitis C responde rápidamente por alguna otra razón? A ver, perdón. Sí, mira, bueno, es que el 98% es respuesta viral sostenida en pacientes con antivirales de acción directa porque primero hicimos un estudio, el renalcruido globulinemic fue un estudio multicéntrico donde lo que queríamos comparar era el efecto de los antivirales de acción directa comparado con el interferon y ribavirina y comparado con los pacientes que no habían recibido tratamiento para el virus C. Entonces, ese 98% es respuesta viral sostenida en pacientes tratados con antivirales de acción directa y de ese estudio hicimos un subanálisis de 100 pacientes que fueron los que se trataron con antivirales de acción directa y ahí lo que comparamos fue los pacientes que se habían tratado solo con antivirales de acción directa con los que además recibieron antivirales de acción directa y rituximab y ahí es donde vimos que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los eventos renales y en la respuesta inmunológica el 98% inicial que me comentas es la respuesta a la carga viral con el tratamiento con antivirales de acción directa no con el rituximab es la parte del primer estudio Muy bien muchas gracias Ana, yo también tengo una pregunta con estos resultados nos atreveríamos a no poner inmunosupresión en los pacientes que presentaran una crioglobulinemia pues son resultados muy controvertidos Tiene una N limitada tiene una N de 100 pacientes también es verdad que es una enfermedad que ya no es muy frecuente es un nosotros empezamos a es un estudio de retrospectivo y tiene un seguimiento muy largo de 11 años y medio porque claro ya hay muy pocos pacientes primero pocos con virus C porque con el tratamiento ya prácticamente se está erradicando el virus C y pocos con manifestaciones renales tan graves como la crioglobulinemia entonces nosotros lo que sí que hemos visto al analizar esto es que precisamente los que se trataron con rituximab o con inmunosupresores eran los que tenían mayor carga de enfermedad pero aún así no tenían ni menos eventos renales ni más respuesta inmunológica entonces a ver atreverme a decir no pondría rituximab en una crío que está malísima con un síndrome nefrótico yo quizás diría que lo primero ante todo es tratar con antivirales de acción directa y y bueno es difícil decir no ponga rituximab ni corticoides en un paciente con un fracaso renal agudo síndrome nefrótico pero bueno lo que hemos encontrado nos quedan 6 minutos perdona de discusión en el estudio ha sido eso pero no me atrevo a decir que no porque yo no sé si en la clínica no lo haría bueno es que antes no se podía elegir entre inmunosupresión pero hoy en día sí pues muchas gracias pasamos a la siguiente ponente para la doctora Yunaica Díaz enamorado que hay preguntas para Yunaica hay tres preguntas la doctora Ana Huerta pregunta si este marcador es válido para cualquier cuadro de patología renal que curse con fibrosis Bueno no sé si me oís muchas gracias por las preguntas Sí, sí te oímos Sí, te oímos Pues bueno esto es un marcador que bueno podemos considerar como novel y sí que se ha relacionado con varias patologías todas las o un grupo importante de enfermedades renales crónicas que cursan con fibrosis se ha visto que el de KK3 se eleva que puede funcionar o de hecho funciona o puede decirnos que hay fibrosis renal hasta hace muy poco pues no teníamos manera de saberlo era la biopsia renal quien nos decía que había fibrosis a partir del descubrimiento que incluso comienza el primer estudio a hablar de biopsias renales y de presencia de fibrosis y su relación con el de KK3 en un estudio de 76 biopsias renales en Austria es cuando comienza a surgir todo este estudio y comienza a relacionarse con la fibrosis pero se han hecho estudios en pacientes en los cuales lo mostraba anteriormente pacientes con este marcador elevado que predice que vamos a perder filtrado glomerular o que el paciente va a ir su enfermedad renal va a progresar El doctor Jorge Martínez Zara le pregunta en qué momento se determinó la de KK3 si fue antes del tratamiento y si todos los pacientes se determinó aproximadamente en el mismo momento de evolución de la enfermedad Sí a lo mejor la diapositiva me di cuenta que se desfasó un poco determinamos basalmente es decir al diagnóstico de las vasculitis se determinó el de KK3 y se hizo una determinación es decir basal y a los tres meses y a partir de ahí se hizo una determinación cuatrimestral hasta completar los dos años 2,9 años fue la media pero bueno fueron tres años de tratamiento 2016-2019 Y hay una tercera pregunta de la doctora Juliana Bordiñón que dice si han encontrado relación entre el de KK3 y la calprotectina en orina No con la calprotectina no encontramos relación bueno encontramos pero no pero no fue estadísticamente significativa solo la vimos la relación que fue significativa con el CD163 que era un marcador que nuestro grupo había estudiado de inflamación pero ni con la VCG ni con la calprotectina logramos significación estadística Hay una pregunta para la doctora Karina Rodríguez del doctor Eduardo Gutiérrez pregunta que ¿por qué consideran los autores que los niveles de monoglobulina 1 y hipoglicosilados no se han incorporado a la práctica clínica habitual? porque no tenemos técnicas validadas que sean suficiente que demuestren científicamente suficiente fuerza para ponerlas en nuestra práctica clínica habitual pero bueno en un futuro estamos en ello y habrá un estudio que se va a publicar recientemente en el NDT que está en vías de demostrarse Claro es cierto que no está en todos los hospitales Para el primer caso Ana Pérez de José dice la doctora Gemma Fernández este estudio no contempla la posibilidad de persistencia de criogluinemia tras erradicar el virus ¿le parece que debamos decir lo mismo? Bueno se ha visto de hecho alguno de esos pacientes de los hospital Gregorio Marañón persistían con crioglobulinemia incluso tras erradicar el virus o sea que imagino que en otros hospitales igual que hay pacientes que incluso aunque la carga viral del virus sea indetectable sigue habiendo crioglobulinemia y actividad inmunológica sí Y por finalizar para la doctora Bolufer tiene dos preguntas una es si daría tratamiento preventivamente a un paciente que va a iniciar quimioterapia para prevenir una nefropatía inmunolérgica aguda y luego le preguntan que ante esa eventualidad por inhibidores de checkpoint que qué pauta de corticoides daría Bueno en principio he entendido que la pregunta es para corticoides para prevenir el fracaso real por quimioterapia eso es en principio lo más frecuente es cuando se asocian a los inhibidores del checkpoint y en principio no de manera preventiva a priori es verdad que hay algunos trabajos que ya ven que cuando hacen un fracaso renal con los inhibidores del checkpoint si ese paciente se beneficia de repetir esas dosis de ese mismo fármaco en pro del beneficio de la supervivencia del paciente sí que se pueden mantener esas dosis bajitas de corticoides y en algunos pacientes seleccionados sí que se hace en el centro hablándolo con los oncólogos y estando todos de acuerdo en cuanto a la pauta de corticoides de emplear se está estudiando y se está mirando y falta más evidencia para tener una pauta para sentirnos todos seguros a la hora de implementarla pero en principio serían dosis no muy altas no serían tal vez tan necesarios los bolus sino así en torno a 0,8 miligramos kilodía en tiempo prolongado eso sí que ha sido que mejora esa supervivencia y la mayoría del fracaso no pautas cortas sino más bien un poco largas de 3-6 meses Muy bien pues vamos muy bien de tiempo yo creo que si no hay ninguna pregunta más pasamos al segundo bloque Muy bien pues pasamos al segundo bloque Buenos días soy Raquel Berzalrico y mi comunicación oral trata acerca del síndrome hemolítico-urémico atípico en el trasplante de pulmón concretamente de la experiencia en nuestro centro en su tratamiento con eculizumab El síndrome hemolítico-urémico atípico abreviado SHUA es una entidad clínica que cursa con fracaso renal agudo trombocitopenia y anemia hemolítica no autoinmune en la que las lesiones subyacentes corresponden a una microangiopatía trombótica sistémica para su diagnóstico es preciso excluir las otras dos microangiopatías trombóticas principales que son la PTT y el SUA dentro del SUA encontramos dos subtipos por un lado el SUA primario en el que se produce una alteración genética o adquirida generando una disregulación y una activación incontrolada de la vía alternativa del complemento y por otro lado tenemos el SUA secundario en el que se produce un daño endotelial directo por un factor identificable tales como drogas tales como enfermedades autoinmunes tales como neoplasias etc. Siguiendo la revisión sistemática más reciente de la revista Blas en el año 2014 encontramos que la microangiopatía trombótica presenta una baja incidencia en el trasplante pulmonar con una media de aparición de 37 semanas post-trasplante en esta revisión también se identificaron como factores de riesgo principales el ser mujer y el haber tenido una microangiopatía trombótica previa como factores precipitantes se describieron el propio trasplante pulmonar la inmunosupresión infecciones agudas u otros eventos estresantes tales como cirugías neoplasias etc. En cuanto al tratamiento del SUA secundario en el trasplante pulmonar resulta fundamental en primer lugar realizar un abordaje de la causa tratar la infección suspender aquel fármaco el uso de la plasmaféresis resulta bastante controvertido por un lado la base fisiopatogénica de nuestra enfermedad no apoyaría su uso y por otro lado no disponemos de información acerca de la evolución de la función renal dado que estos artículos han sido descritos por neumólogos hematólogos etc. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a C5 inhibiendo la formación del complejo de ataque a membrana y por lo tanto el desarrollo de la microangiopatía trombótica está indicado en el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico primario con excelentes resultados no obstante existen ya revisiones en la literatura en las que se ha aplicado eculizumab en el síndrome hemolítico urémico atípico secundario con resultados prometedores en cuanto a evolución de función renal de parámetros hematológicos e incluso mejoría de la mortalidad en el trasplantado en el primer año se han descrito casos incluso de aplicación de eculizumab en subas secundarios a la inmunosupresión que va a ser una etiología frecuente de microangiopatía trombótica en trasplantados pulmonares en la literatura existe únicamente un caso publicado en el que se administró eculizumab en un trasplante combinado de pulmón riñón este trasplante desarrolló un subas secundario a un inhibidor de la calcineurina que fue refractario al tratamiento de la causa y a la plasmaféresis tras la administración de eculizumab el paciente recuperó función renal saliendo de diálisis aumentando parámetros hematológicos mejorándolos con aumento de hemoglobina y aumento de recuento plaquetario dicho esto el objetivo de nuestro trabajo es la descripción de la evolución de la función renal de los primeros seis síndromes hemolíticos urémicos atípicos en trasplantados pulmonares que fueron tratados con eculizumab describimos una serie de seis casos trasplantados pulmonares que desarrollaron un SUA entre los años 2018 y 2020 en nuestro centro el hospital 12 de octubre y que recibieron tratamiento con eculizumab basalmente destacar que únicamente hubo un varón entre los seis pacientes y que tanto el paciente uno como el paciente seis presentaban ya un deterioro crónico de función renal previo al desarrollo de la microangiopatía trombótica en cuanto a la microangiopatía trombótica todos los pacientes cumplieron criterios hematológicos con anemia trombopenia LDH elevada tendencia a la hipertensión y fracaso renal agudo además destacar que los pacientes dos y tres desarrollaron la microangiopatía trombótica en el post-trasplante inmediato en los pacientes dos y tres el desencadenante de la microangiopatía fue el trasplante pulmonar tanto la cirugía como el inhibidor de la calcineurina decidiéndose en un primer momento no suspender la inmunosupresión e iniciar eculizumab de forma precoz por el alto riesgo inmunológico en los pacientes uno, cuatro y seis el desencadenante de la microangiopatía fue el inhibidor de mTOR asociado a una infección viral que actuó como trigger como tratamiento de la causa se suspendió el IMTOR asociándose a culizumab el caso cinco se diferencia en que el desencadenante de la microangiopatía fue el inhibidor de la calcineurina aunque asociado también a una infección viral realizándose como tratamiento de la causa la conversión a ciclosporina asociando tratamiento con eculizumab todos los pacientes recibieron de seis a diez dosis de eculizumab salvo el paciente número tres que falleció y no se le pudieron administrar más dosis tras la administración de eculizumab todos los pacientes presentaron buena evolución de los parámetros hematológicos con resolución de la anemia y de la trombopenia hasta el momento actual no se ha documentado ninguna recidiva de hemat en ninguno de ellos se realizó estudio genético en los pacientes dos y cinco realizándose biopsia renal también en este último en cuanto a evolución de la función renal los seis pacientes presentaron fracaso renal agudo por un lado tres precisaron de diálisis aguda y salvando el paciente que falleció los otros dos pacientes tras la administración de eculizumab quedaron libres de diálisis por otro lado los tres pacientes que no precisaron diálisis aguda tras la administración de dicho fármaco presentaron mejoría de función renal como conclusiones de mi comunicación oral decir que el SUA es una complicación bastante infrecuente en el trasplante de pulmón con elevada morbimortalidad y estrechamente relacionado con la inmunosupresión pudiendo conducir además a una enfermedad renal crónica terminal nuestra serie ha mostrado una respuesta excelente a la administración de eculizumab tanto a nivel hematológico y sobre todo a nivel renal muchísimas gracias y un saludo hola a todos soy Lidia Terradez patóloga del hospital clínico universitario de Valencia y voy a contaros nuestra experiencia con el DNAJB9 como marcador inmunohistoquímico de la glomerulonefritis fibrilar como sabéis la glomerulonefritis fibrilar forma parte de las enfermedades renales con depósitos organizados y su diagnóstico diferencial principal es con la amiloidosis también hay que distinguirlo de otros simuladores notablemente de la mesangiolisis y la fibrilosis diabética para ello contamos con algoritmos específicos como este propuesto por Herrera y colaboradores donde además del estudio ultraestructural es fundamental realizar técnicas histoquímicas complementarias como el rojo congo ya que la rojo congo positividad da el diagnóstico de amiloidosis frente al resto de enfermedades de depósitos organizados que son negativas recalcar la importancia de la microscopía electrónica sobre todo es clave en el diagnóstico de la glomerulopatía fibrilar que se describió precisamente por los hallazgos ultraestructurales de fibrillas organizadas de forma randomizada tanto en el mesangio como en las paredes glomerulares también hay que destacar que en las fases iniciales de la amiloidosis la única forma de diagnosticarla puede ser el estudio ultraestructural ya que el rojo congo todavía es negativo desde un punto de vista académico sería posible discernir la amiloidosis y la glomerulopatía fibrilar en el estudio ultraestructural debido al diámetro de las fibrillas pero en la realidad el poder de resolución real de los microscopios electrónicos es menor y no permite hacer estas distinciones y además hay muchos cambios en función de cómo se preparan las muestras para la visualización electrónica además no hay que olvidar la variabilidad intra e inter observado por todo ello el grupo de expertos de la clínica Mayo se propuso encontrar un marcador específico de la glomerulopatía fibrilar y en 2018 describió la presencia de una proteína la DNAJB9 colocalizada en los depósitos fibrilares de esta enfermedad se trata de una proteína de la familia de las cochaperonas que interviene en el plegamiento desplegamiento traslocación y degradación de las proteínas y que demostraron que se encontraba de forma específica en las nefropatías fibrilares siendo negativa en todos los casos control que utilizaron tanto de amiroidosis como otras alteraciones glomerulares y también en el riñón sano en nuestro estudio nos propusimos a partir de una reunión del grupo de enfermedades glomerulares de la comunidad valenciana recoger el máximo caso de glomerulopatía fibrilares posible y obtuvimos un total de 11 casos de todos estos hospitales y 13 controles que incluían amiroidosis tanto primarias como secundarias glomerulonefitis membranosas glomerulonefitis membranoproliferativas nefropatías diabéticas y una enfermedad por depósito de cadenas ligeras el estudio inmunohistoquímico de DNAJB9 lo realizamos con el anticuerpo primario de la casa comercial Sigma Aldrich es un anticuerpo de conejo poniclonal que es el mismo que utilizaron en el artículo original del grupo de la clínica Mayo y seguimos su protocolo y también utilizamos el mismo sistema de tincia al realizar los cortes para el estudio no todos los casos tenían material suficiente y finalmente solo pudimos estudiar 9 casos y 12 controles en detrimento sobre todo de los casos de amiroidosis que quedaron reducidos a 4 una primaria y 3 secundarias como resultados casi todos nuestros casos de glomerulonefitis mostraron positividad inmunohistoquímica para DNAJD9 con un patrón muy similar al descrito en la literatura observándose esta tinción marrón difusa de manera homogénea con un patrón extra citoplasmático tanto en el mesangio como en las paredes capilares incluso remedando el patrón en cinta que podemos observar también en la inmunofluorescencia directa la única excepción fue este caso de glomerulonefitis fibrilar que no mostró ningún tipo de positividad y que una vez comprobada la existencia de depósitos organizados en forma de fibrillas nos planteó si realmente no se trataría de una amiroidosis incipiente rojo-congo negativa en cuanto a los controles dos de las amiroidosis resultaron completamente negativas destacando dos casos de amiroidosis secundaria con una positividad intensa tanto en el mesangio como en las paredes capilares extracitoplasmática con un patrón similar al descrito en la literatura para las glomerulonefitis fibrilares esto nos hizo pensar que podría tratarse en realidad de glomerulonefitis fibrilares congofílicas como están descritas no obstante nuestros casos no solo eran intensamente positivos para rojo-congo con birefingencia verde polarizada en el estudio con luz polarizada sino que además mostraban positividad intensa en los depósitos para sustancia confirmando el diagnóstico de amiroidosis secundaria el resto de controles fueron absolutamente negativos destacando únicamente esta glomerulonefitis con patrón proliferativo que mostró positividad de una intensidad muy débil localizada exclusivamente en las paredes capilares que la inmunofluorescencia directa mostró depósitos de IgA monoclonal y que en el estudio ultraestructural mostraba esta tendencia a la organización que recuerda a la de las crioglobulinas así pues 8 de nuestros 9 casos de glomerulonefitis fribilar fueron DNAJB9 positivas pero el 50% de nuestros casos de amiroidosis también en cuanto a los controles eran casi todos negativos confiriendo a esta técnica una sensibilidad del 89% y una especificidad del 73% para el diagnóstico de necropatía fibrilar en cuanto al caso con depósitos fibrilares pero DNAJB9 negativo pensamos que en realidad podría tratarse de una amiroidosis incipiente en cuanto al caso con una glomerulonefitis proliferativa con depósitos de inmunoglobulinas monoclonales fue positivo pero con un patrón diferente al encontrado en los casos de glomerulonefitis fibrilar como conclusiones el diagnóstico inmunostoquímico con DNAJB9 es útil para el diagnóstico de glomerulonefitis fibrilar en ausencia de estudio ultraestructural su negatividad excluye este diagnóstico pero en caso de positividad sobre todo si tiene fondo mesangial convendría descartar una amiroidosis interpretando siempre los resultados de forma conjunta con los hallazgos inmunostoquímicos de inmunofluorescencia directa de microscopía electrónica y en el contexto clínico del paciente por supuesto somos conscientes de las limitaciones de este estudio y convendría ampliar el tamaño muestral tanto en casos de glomerulonefitis fibrilar como con casos controles y notablemente de amiroidosis muchas gracias aquí dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta o queréis alguna aclaración hasta hola buenas tardes soy Luis Martín Penagos nefrólogo del hospital Marqués de Valdecilla de Santander aprovecho para agradecer a la sociedad española de nefrología esta oportunidad de compartir y exponer los resultados de nuestro trabajo para la elaboración de este trabajo han colaborado con nosotros médicos del servicio de inmunología y anatomía patológica de nuestro hospital así como nefrólogos de otros centros hospitalarios como ya sabemos la nefropatía IgE es la enfermedad glomerular más frecuente en todo el mundo y aunque inicialmente se la describía como una enfermedad benigna hoy sabemos que hasta el 20-30% de los pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal tras el seguimiento a largo plazo existe una gran variabilidad entre pacientes siendo algunos de ellos totalmente asintomáticos salvo la microematuria persistente y otros desarrollan una enfermedad renal mucho más agresiva esta variabilidad nos dificulta mucho el detectar aquellos pacientes que van a progresar en el tiempo aquellos pacientes que podrían ser candidatos a tratamientos más agresivos respecto a la patogenia de esta entidad la teoría actualmente más aceptada es la denominada teoría de los 4 HITS y se centra en 4 eventos que tienen que ocurrir para el desarrollo del daño renal en esta explicación de la patogenia la molécula de IgA galactosil deficiente es de suma importancia siendo necesarios primero unos valores elevados de esta molécula en un segundo tiempo estos valores elevados estos niveles elevados condicionan la producción de alto anticuerpos contra esa misma molécula en una posterior transformación de inmunocomplejos circulantes nefritógenos que se van a depositar en el mesángio glomerular favoreciendo el daño renal característico de esta enfermedad distintos grupos han analizado este marcador serológico para valorar la actividad de la enfermedad y su respuesta a diferentes tratamientos destacar que en la mayoría de las ocasiones los ensayos realizados de ELISA para la determinación de la galactosil deficiente eran ensayos dependientes de lectina y la novedad de nuestro trabajo es la utilización de un ELISA con un anticuerpo monoclonal KM55 independiente de la lectina más reproducible y más fácil de realizar respecto a los cambios histológicos encontrados en las biopsias de pacientes con nefropatía y GA la clasificación de Oxford el MEST es la más aceptada y está validada en múltiples regiones geográficas esta clasificación nace tras detectarse que los hallazgos histológicos de la biopsia renal no sólo tienen utilidad diagnóstica sino que ayudan a predecir la evolución clínica como sabemos se clasifican 5 cambios histológicos del MES que se relacionaron de forma independiente con el pronóstico renal estos datos anatomopatológicos junto con la analítica basal en el momento de la biopsia tenían el mismo valor predictivo que el seguimiento evolutivo de los pacientes durante 2 años estas variables predicen la progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal o la pérdida de hasta el 50% del filtro glomerular de forma independiente de la función renal de la proteinuria y o de la hipertensión arterial en el momento de la biopsia en nuestro trabajo analizamos 49 pacientes con el diagnóstico de nefropatía IGA demostrado mediante biopsia renal realizada en nuestro centro fueron pacientes que no habían recibido tratamiento inmunosupresor previo y de los que se disponía de suero congelado del momento de la biopsia la mediana de seguimiento fue de 4 años se midió IGA lactosil eficiente mediante el kit de lisa independiente de la lectina con el anticuerpo monoclonal que AMB55 ya comentado anteriormente y las características de los pacientes están mostrados en la tabla la mayoría eran varones en torno a 50 años con una creatinina en torno a 2 miligramos por decilitro y una proteinuria que en muchos casos era de rango nefrótico siendo la media de 3 gramos como grupo de control se seleccionaron pacientes con biopsia renal realizada entre el 2015 y el 2018 en nuestro hospital fueron biopsias realizadas por sospecha de enfermedad glomerular y eran pacientes de los cuales también se disponía de suero de antes de la biopsia y que tampoco habían recibido tratamiento inmunosupresor previamente estos 49 pacientes con diagnóstico de nefropatía IGA se comparan con el grupo control con 37 pacientes del grupo control y se observa que el valor de IGA galactosil deficiente fue mayor en el grupo de nefropatía IGA con un valor de 6.170 mientras que en el grupo control fue de 3.823 ngmL estas diferencias fueron estadísticamente significativas respecto al área bajo la curva ROC de IGA galactosil deficiente para predecir la nefropatía IGA fue de 0,625 el punto de corte óptimo fue de 3.900 ngmL con una sensibilidad de 75,5% y una especificidad de 54,1% el valor predictivo positivo fue de 68,5% y el valor predictivo negativo fue de 62,5% en el análisis de las variables no histológicas los valores de IGA galactosil deficiente se correlacionaron significativamente con la función renal en el momento de la biopsia y con el valor de ácido úrico pero no se correlacionaron con la edad ni con la tensión arterial ni con la hematuria ni con la proteinuria y tampoco se relacionaron con el sexo del paciente al analizar la relación de los valores de IGA galactosil deficiente y los parámetros de la biopsia renal vemos que el valor más elevado de IGA galactosil deficiente se relaciona de forma significativa con dos de los parámetros histológicos incluidos en el Oxford en nuestro trabajo estos valores elevados se relacionaron con mayor hipercelularidad mesangeal con M1 con una P estadísticamente significativa de 0,031 y con más atrofia tubular con la T también de forma significativa con una P de 0,08 en el caso de la atrofia tubular a mayor severidad de la lesión los niveles de IGA galactosil deficiente fueron más elevados no encontramos correlación con el resto de parámetros histológicos como es el porcentaje de glomerulos esclerosados porcentaje de semilunas la E y la S del MEST cuando analizamos los valores de IGA galactosil deficiente y el riesgo de desarrollar la enfermedad renal crónica estadio 5 este análisis lo analizamos dividiendo en cuartiles los valores de IGA galactosil deficiente y observamos que el cuarto cuartil de IGA galactosil deficiente circulante se relacionaba con un mayor riesgo acumulado de llegar a enfermedad renal crónica terminal en el análisis de Kaplan-Meyer con una P significativa de 0,019 como conclusiones la utilización de la ELISA con el anticuerpo monoclonal KM55 ha permitido disponer de una metodología asequible y reproducible para medir IGA galactosil deficiente circulante los pacientes con lesiones más severas del MEST en M y en T presentaban niveles más elevados de IGA galactosil deficiente en nuestro estudio la IGA galactosil deficiente circulante se relaciona de forma independiente con el riesgo de progresión a nefropatía IGA hacia el estadio final de la enfermedad renal crónica y de confirmarse estos hallazgos esta relación en estudios más amplios se debería incorporar al resto de herramientas predictivas que se dispone muchas gracias por vuestra atención el trabajo se titula papel del depósito de C3 en la progresión de la nefropatía IGA a modo de introducción la nefropatía IGA es la enfermedad glomerular primaria más frecuente en todo el mundo se caracteriza principalmente por el depósito predominante de IGA a nivel de mesangio pero también se puede acompañar del depósito de otras inmunoglobulinas como IgM o IgG o de otras proteínas del complemento en las que destaca en más del 70% el depósito de C3 en cuanto a la patogenia el hit principal de esta entidad es el aumento de producción de la subclase IGA1 deficiente en galactosa que actuaría como un antígeno de exposición hacia tu anticuerpos y con ello la formación de inmunocomplejos circulantes estos inmunocomplejos acabarían ocasionando daño renal a nivel mesangial bien por su propio depósito o bien a través de la activación de la cascada del complemento prueba de ello son los fármacos actualmente en desarrollo contra la vía de las lectinas y también mediante el bloqueo de la vía alterna del complemento son muchos los estudios que han demostrado un rol importante del complemento en esta entidad como es el caso de este trabajo realizado por nuestro grupo donde se observó que el depósito de C4D tenía implicaciones pronósticas de igual manera en las últimas décadas el depósito de C3 está cobrando relevancia en la nefropatía de IGA como es el caso de este estudio de 2012 en el que se demostró que tanto un descenso de C3 sérico como una mayor intensidad de depósito de C3 se asociaba a peor pronóstico renal por tanto el objetivo de este trabajo es analizar datos clínico-patológicos en una cohorte de nefropatía IGA primaria en nuestro centro y el significado del depósito de C3 como posible predictor de resultados renales para ello seleccionamos a pacientes comprendidos entre diciembre de 2004 y diciembre de 2019 diagnosticados y biopsiados de nefropatía IGA primaria en nuestro centro así obtuvimos una N total de 94 pacientes y dividimos la muestra en base a la presencia del depósito de C3 siendo el grupo de los C3 positivo con un total de 74 pacientes y de C3 negativo con 20 pacientes se analizaron variables demográficas clínicas analíticas e histológicas y para los outcomes principales analizamos aquellos pacientes que duplicaron la creatinina sérica durante el seguimiento y los que evolucionaron enfermedad renal crónica terminal y hemodiálisis pasando a los resultados en primer lugar no se observaron diferencias en relación a la edad sexo presencia de hipertensión y de maturia macroscópica al inicio del diagnóstico tampoco en el C3 sérico ni en la creatinina sérica ni proteinuria en el momento de la biopsia tampoco hubo diferencias en cuanto al tratamiento recibido en relación a las variables histológicas analizadas solo se encontraron diferencias en la presencia de semilunas mayor al 25% con 18 pacientes en el grupo de los C3 positivo en comparación con ninguno en el grupo de los C3 negativo también destacar que aquellos criterios de Oxford que equivaldrían a peor pronóstico renal como son la esclerosis y fibrosis intersticial se observó que dentro del grupo de los C3 positivo existía mayor proporción de pacientes con esclerosis y fibrosis mayor al 50% que en el grupo de los C3 negativo sin encontrarse diferencias tampoco observamos diferencias entre grupos en relación a la creatinina sérica y proteinuria final de seguimiento y en los outcomes principales aunque sí que se puede apreciar que dentro del grupo de los C3 positivo existe una mayor tendencia a duplicar la creatinina sérica y evolucionar la enfermedad renal crónica terminal además realizamos un subanálisis dentro del grupo de los C3 positivo comparando a aquellos pacientes que presentaban semilunas con los que no de hecho se observó que los que tenían proliferación extracapilar presentaban peor creatinina sérica final pero esta influencia no se mantuvo ni en la supervivencia renal ni en los outcomes principales también analizamos las mismas variables subdividiendo la muestra en base a la intensidad del depósito de C3 en la inmunofluorescencia directa y tampoco obtuvimos diferencias en el análisis de supervivencia renal no hubo diferencias entre grupos en cuanto a la llegada a hemodiálisis durante el tiempo de seguimiento aunque sí que se observa cierta tendencia del grupo de los C3 positivo a mayor evolución a enfermedad renal crónica terminal en el análisis por subgrupos vemos que sigue permaneciendo esta tendencia con los de mayor depósito de C3 sin ser estas diferencias estadísticamente significativas para terminar podemos concluir que los pacientes con depósito de C3 parecen mostrar mayor porcentaje de progresión a enfermedad renal crónica terminal y de duplicación de creativina sérica que aquellos sin depósito aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas todos los pacientes con proliferación extracapilar con una N total de 18 presentaban depósito de C3 en la biopsia renal estos pacientes tenían mayor creativina sérica al final de seguimiento pero no hubo diferencias en la supervivencia por tanto es necesario continuar estudiando el papel que la activación del complemento podría jugar en instantiva muchas gracias por su atención enhorabuena a todos los ponentes por estas comunicaciones de tan alta calidad han sido muy interesantes empezamos por una pregunta dirigida a la doctora Bersal proviene de María Ovidia López de La Paz dice los dos pacientes en los que se realizó estudio genético se evidenció alguna mutación en genes reguladores del complemento no no se evidenció la verdad no hubo ninguna alteración entonces pues nada no no pudimos quedarnos nos quedamos un poco con la duda pero bueno yo no sé si escuché bien pero el total de trasplantados pulmonares de los que obtenéis luego estos que han tenido un chúa perdón que no te he entendido el total de trasplantados pulmonares porque habláis de los que han tenido un síndrome hemolítico urémico pero el total de trasplantados pulmonares tenéis ese dato para ver pues cuál es la incidencia en vuestro centro no no nosotros únicamente con este trabajo queríamos describir los seis primeros casos que ha habido en nuestro centro que han sido tratados con eculizumab los datos de otras microangiopatías de otros chúa secundarios en trasplantados pulmonares no los disponemos pero no sabéis el número de trasplantados pulmonares pero si sería a lo largo de estos años en que habéis recogido estos datos el la incidencia total de de chúa secundarios en todos estos años en trasplantados pulmonares ha sido esa han sido pero no sabemos cuántos trasplantados pulmonares habéis hecho habéis tenido en total en el centro no 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 cogimos ese dato como sólo queríamos describir esos seis trasplantes pero vamos en esos dos años hubo seis chúa sí claro porque así se visibiliza pues una forma no de chúa que hay aunque eso pues es en trasplantados pulmonares y la utilidad del eculizumab en estos casos justo el doctor Miquel Blasco había hecho exactamente la misma pregunta con lo cual la damos por contestada la doctora Lidia Terrades no está presente con lo cual no vamos a a preguntarle nada quería preguntarle a Cristina González si habéis analizado también los depósitos de C4 sí sí los hemos analizado están y bueno no encontramos diferencias estadísticamente significativas y después tampoco también lo hicimos a nivel de la supervivencia renal comparado y es cierto que tampoco que tampoco se tampoco sale estadísticamente significativo lo que creemos también que a nuestro trabajo es un es un es un es un retrospectivo vale sobre todo de las primeras biopsias había algunos depósitos que no estaban recogidos vale sobre todo de sobre todo de sobre todo de C4D y y también que perdón o sea que no ay perdón me he puesto un poco nerviosa sí o sea los hemos analizado vale pero no o sea perdón que o sea creemos que la muestra sí o sea creemos que que la que la muestra es pequeña o sea creemos que nos falta la muestra para alcanzar una una significación estadística y los depósitos de C3 tienen correlación con la clasificación MEST lo siento pero no hemos analizado ese dato yo tengo una pregunta para el doctor Martín Penagos el precio del KM55 y si está cambiando ya vuestro manejo los resultados del ¿te he entendido el precio? no te he entendido la pregunta ¿tenéis precio? ¿os sabías algo del precio? y también aparte si ya está cambiando vuestro manejo a raíz de estos datos o el tratamiento que ponéis según el manejo clínico la verdad es que es un método que todavía lo usamos de experimentación y no estamos haciéndolo de forma rutinaria y el precio la verdad es que no sé exactamente cuál es el precio por cada prueba individual pero sí que podría cambiar el manejo ¿no? de cara a ser más agresivos en aquellos casos que sabéis que van a ir peor y no ser tan agresivos en los que sabéis que van a ir mejor sí sobre todo que es más sencillo de realizar es quizás más barato también que la técnica que se ha usado más frecuente que es la que se utilizan las lectinas y bueno los estudios que hay son sobre todo en población asiática en población europea pues no no hay estos estudios relacionándolos con el peor pronóstico de la población quizás cuando salgan más estudios a favor de estos mismos datos pues se pueda estandarizar o añadirlos a las herramientas de predicción ¿no? pues las calculadoras de predicción de la evolución o incluso el mes yo creo que irán por ahí el futuro ¿no? Muy bien la doctora Teresa Cabero apunta que desde 2008 se han realizado 313 trasplantes pulmonares en el 12 de octubre para que calculemos la incidencia Muy bien perfecto la calcularemos Muy bien La doctora María del Mar Castilla pregunta a Cristina primero le da la enhorabuena y luego pregunta si analizasteis el nivel de C3 sérico Sí está analizado también consideramos la disminución de C3 sérico por debajo de 90 miligramos de filibro y está analizado tanto en la comparación de la T3 con las muestras y nos sale estadísticamente significativo y lo hicimos también con la supervivencia renal y tampoco se obtuvieron diferencias Muy bien El doctor Mario Espinosa hace una aclaración sobre la pregunta anterior no había relación entre depósitos de C3 y criterios de Oxford solo en la proliferación extracapilar no había relación entre depósitos de C3 y C4D Muy bien pues no hay ninguna pregunta más Si os parece muchas gracias un placer compartir con vosotros esta tarde estas ponencias y pasamos al tercer bloque Gracias Gracias Buenas tardes a continuación nos vamos a presentar el trabajo de las recaídas de la enfermedad de cambios mínimos tratados con dosis bajas de corticosteroides como sabéis el tratamiento de la enfermedad de los cambios mínimos consiste en la administración de dosis altas de esteroides durante varias semanas lo que implica una toxicidad farmacológica significativa sin embargo la dosis y la duración del tratamiento esteroideo no se encuentran estandarizadas a día de hoy lo que siguen proponiendo las guías CADIGO tanto como para el brote inicial como para las recaídas es permiso una dosis de un miligramo kilo al día durante cuatro semanas o hasta la remisión con una reducción posterior de la dosis durante los meses siguientes en los últimos años han surgido estudios como este realizado por el grupo de OCEQ que propone para el tratamiento de inducción una reducción de dosis de corticoides más parecida a la pauta empleada en niños ya que supone una menor dosis inicial y un rápido descenso en el primer mes los resultados que obtienen parecen indicar que una menor duración del tratamiento esteroideo comparado con el tratamiento convencional no influye en el número de recaídas a largo plazo este mismo grupo de trabajo evaluó en un estudio posterior el tratamiento de las recaídas de 36 pacientes corticosensibles con dosis bajas de premisona en comparación con un grupo de 34 enfermos tratados con dosis estándar los resultados obtenidos sugerían que el tratamiento con dosis bajas de corticoides en la primera recaída no se asociaba con un mayor desarrollo de recaídas posteriores y sin embargo suponía un descenso muy significativo de la dosis acumulada de esteroides por tanto sugieren que el tratamiento de las recaídas podría ser eficazmente controlado con dosis bajas de premisona estos estudios mencionados se realizaron en población asiática y quisimos analizar si un tratamiento similar podría ser igualmente eficaz en nuestra población por ello diseñamos un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de una pauta reducida de esteroides para el tratamiento de la recaída en pacientes con enfermedad de cambios mínimos sensibles esteroides y que desarrollan recaídas frecuentes la pauta de tratamiento que propusimos fue de 0,5 miligramos por kilo de premisona durante de dos a cuatro semanas con un descenso progresivo de la dosis de manera individualizada en cada brote aunque la mayoría sin alcanzar más de tres meses de tratamiento desde el año 2018 las nuevas recaídas de pacientes con estas características en nuestro centro fueron tratadas con dosis bajas de esteroides analizando un total de 15 brotes que fueron comparados con 11 recaídas anteriores de los mismos pacientes y que habían sido tratadas con dosis estándar de esteroides las variables que se compararon en el estudio fueron la dosis acumulada de esteroides el tiempo hasta la remisión y el tiempo libre de recaída en cada brote estas son las características analíticas al debut de cada brote comparando los tratados con dosis altas de prednisona frente a dosis bajas la media de proteinuria expresada en cociente proteinuria creatinina de los tratados con dosis altas fue de 8,1 frente a 3,5 en el grupo tratado con dosis bajas esta diferencia que fue significativa creemos que atienda la inclusión del primer brote de cada enfermo en el grupo de dosis altas y que cursó con proteinuria más elevada posiblemente porque la enfermedad aún no había sido diagnosticada igualmente la albúmina media al debut del brote fue de 1,6 en el grupo tratado con dosis altas frente a 2,4 en el grupo tratado con dosis bajas y no hubo diferencias significativas en cuanto a la función renal al debut del brote entre los grupos la dosis media de prednisona para los brotes tratados con dosis altas fue de 0,89 miligramos kilo frente a la mitad de dosis de 0,45 miligramos kilo en los brotes tratados con dosis bajas de esteroides respecto a la dosis media acumulada de prednisona por brote esta fue de 5,6 gramos en los brotes tratados con dosis altas de esteroides y significativamente inferior de 1,9 gramos en los pacientes tratados con dosis bajas de prednisona esta dosis de prednisona por brote ajustada a peso corporal fue de 69 miligramos kilo en los brotes tratados con dosis altas frente a 23 miligramos kilo en los brotes tratados con dosis bajas por último si bien hubo una tendencia a que la duración del tratamiento esteroideo fuese algo superior en los brotes tratados con dosis altas estas diferencias no fueron estadísticamente significativas todos los pacientes alcanzaron la remisión completa con el tratamiento esteroideo independientemente de la dosis el tiempo medio hasta alcanzar la remisión fue similar en ambos grupos de tratamiento siendo la media de 18 días en cuanto al tiempo libre de recaída después del tratamiento este fue de 5,5 meses en los pacientes tratados con dosis bajas y de aproximadamente 9 meses en los pacientes tratados con dosis altas aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas en estas figuras en estas figuras mostramos de forma más gráfica la incidencia acumulada de remisión y de recaída en ambos grupos de tratamiento en la figura de la izquierda se refleja la incidencia acumulada de remisión y podemos observar como todos los enfermos alcanzaron la remisión en los días posteriores al inicio de la premisona de forma paralela y comparable en ambos grupos de tratamiento en la figura 2 se representa la incidencia acumulada de recaída tras la finalización del tratamiento esteroideo se observa una tendencia aunque no significativa de los pacientes tratados con dosis bajas a sufrir una recaída de la enfermedad de forma más precoz que los tratados con dosis altas sin embargo esta diferencia no fue estadísticamente significativa y el número de brotes año posterior al tratamiento no difirió entre los grupos en base al estudio podemos concluir que en los pacientes con enfermedad de cambios mínimos sensibles a corticoides el tratamiento de las recaídas con dosis bajas de esteroides de 0,5 miligramos por kilo al día es igual de eficaz que el tratamiento con dosis altas que esta pauta de corticoides permite minimizar de forma muy importante la dosis acumulada de esteroides y la toxicidad derivada y que esta pauta de tratamiento con dosis bajas no implicó en nuestra serie el desarrollo de una mayor tasa de recaídas en los meses posteriores por último como limitaciones del estudio mencionar que no podemos descartar que la menor proteinuria observada en los brotes tratados con dosis bajas de premisona haya podido influir en la tasa de respuesta observada en este grupo de pacientes habrá que observar en el futuro con un mayor número de casos si se confirma la tendencia observada aunque no significativa a presentar más precozmente la recaída tras el tratamiento con dosis bajas y cuando se amplíe la serie prevemos realizar un análisis acerca de si la tasa de efectos adversos derivado del tratamiento esteroideo difiere entre los grupos de tratamiento muchas gracias justo Sandino Pérez en representación del grupo de trabajo de la nefropatía relacionada a la anticoagulación de la glosén presentamos nuestro trabajo titulado nefropatía IgA y fracasor en el agudo asociado a anticoagulantes como ya dijo Richard Glass hace un año cuando en medicina se describió una entidad nueva es visto inicialmente con escepticismo por la comunidad médica y tal fue el caso de la nefropatía relacionada con la warfarina descrita por Brodsky en el año 2009 con el tiempo esta entidad se ha ido ampliando para denominarse nefropatía relacionada anticoagulantes la cual se refine como el fracaso renal agudo secundario sobre anticoagulación aunque es verdad que existen casos que se pueden presentar con INR en rango terapéutico esto condiciona una hemorragia glomerular profusa manifestándose histológicamente con hematíes y cilindros hemáticos a nivel tubular las bases fisiopatológicas se basan en hipótesis varias ya que la mayoría de estudios experimentales del tema tienen escasa aplicación clínica el principal mecanismo del fracaso renal agudo es la hemorragia glomerular con obstrucción tubular otros mecanismos propuestos son los posibles aterroembolismos de colesterol y nefritis intersticial e incluso la evidencia indica que a largo plazo el mecanismo predominante parece ser el efecto directo de los comarínicos a nivel renal por inhibición de la proteína GLA de la matriz la nefropatía por anticoagulantes es una entidad poco estudiada siendo el primer estudio principal el de Brodsky en 2009 un estudio unicéntrico retrospectivo en el que describe nueve casos de pacientes con fracaso renal agudo en el seno de anticoagulación en los que se realizó biopsia renal un tercio de los pacientes tenían nefropatía IGA de base casi la mitad tenían inmunofluorescencia directa y en específica desarrollando hasta un 44% enfermedad renal crónica terminal desde entonces han habido contados reportes de casos con hallazgos muy heterogéneos sin embargo en 2017 un grupo francés reportó una serie de 13 casos de fracaso renal agudo en el seno de anticoagulación con estudio estológico en los cuales un tercio tenía una nefropatía IGA de base reforzando la presencia de necrosis tubular aguda y cilindros semáticos intraluminales como la de su característico de la nefropatía relacionada con anticoagulación es decir la evidencia en la literatura de series con biopsia renal es muy escasa solo la serie de Brodsky y la francesa ofrecen datos histológicos sin embargo los problemas de las grandes series yacen en que prácticamente todas son retrospectivas con resultados dispares cuando se hace riesgos de selección ausencia de datos histológicos e incluso de sedimento sin tener en cuenta el factor de confusión que podrían representar los factores funcionales en el fracaso renal la aplicabilidad de las definiciones de fracaso renal agudo a pacientes ambulatorios y el impacto de la mayor morbilidad en la mortalidad nuestro trabajo es un estudio multicéntrico retrospectivo observacional en pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales que desarrollaron hematuria macroscópica o intensa micromaturia y un fracaso renal agudo solo incluimos pacientes con estudio histológico y que no tuvieran una agombronefritis activa que pudiera explicar el fracaso renal analizamos datos clínicos analíticos e histológicos a lo largo del seguimiento incluimos 23 pacientes la mayoría varones con una mediana de edad de 76 años con un seguimiento medio de 12 meses al ingreso 91% de los pacientes presentaban hematuria macroscópica o microhematuria intensa la creatinina máxima fue de 7,4 miligramos por decilitro con una mediana de INR de 2,4 la mayoría de pacientes tuvo un fracaso renal agudo estadio 3 y prácticamente un 50% requirieron hemodiálisis aguda un 24% no tuvo recuperación de función renal y requirió hemodiálisis crónica en cuanto a los hallazgos histológicos en 18 de los 23 casos la nefropatía subyacente era una IGA uno de los casos es un caso probable dado que no tenía inmunofluorescencia directa pero se asumió el diagnóstico en prácticamente dos tercios de los casos encontramos cilindros hemáticos tubulares y lesiones de necrosis tubular aguda la anticoagulación se suspendió en la mitad de los pacientes el 74% recibió tratamiento inmunosupresor la mayoría a base de esteroides al alto hospitalario dos tercios de los pacientes recuperaron función renal un tercio requiriendo hemodiálisis periódica 21 de los 23% tenían un seguimiento de los 3 meses de los cuales un 24% requirieron hemodiálisis crónica finalmente concluimos que la nefropatía IGA fue la enfermedad renal subyacente más común en nuestra serie de nefropatía relacionada con anticoagulantes comprobada por biopsia una posibilidad es que la nefropatía IGA sea un factor de riesgo para nefropatía por anticoagulantes aunque una hipótesis alternativa es que el propio tratamiento anticoagulante sea el factor precipitante para el debut de una nefropatía IGA subyacente un porcentaje importante de pacientes no logró la recuperación de la función renal a los 3 meses de la hospitalaria y actualmente estamos analizando los factores asociados a la recuperación renal muchas gracias presentamos el trabajo análisis y registro de lesión renal aguda en pacientes adultos infectados con SARS-CoV-2 pronóstico y evolución trabajo realizado por el servicio de nefrología del hospital son espacios de Palma de Mallorca y bien el SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo coronavirus identificado como causante de la enfermedad respiratoria aguda denominada COVID-19 que comenzó como se sabe ampliamente en la ciudad de Wuhan, China a finales del 2019 y que actualmente se ha diseminado por todo el mundo el mecanismo de transmisión principal son las pequeñas gotas exhaladas al hablar o tose de una persona infectada esta diapositiva simplemente es esquematizar las distintas partes de la estructura viral señalar como en específico la proteína S sirve de anclaje entre el virus y el receptor de la enzima convertida de la angiotensina 2 y se han propuesto hasta tres posibles mecanismos de fracaso renal agudo en la infusión por el SARS-CoV-2 la primera es lo que viene a ser llamada la tormenta citoquímica dependiente de interleuquina 6 que se traduce sobre todo en un aumento de la permeabilidad vascular con disminución del búlumen circulante efectivo que derivaría en un síndrome cardio-renal de tipo 1 la segunda es la interconexión pulmón-corazón-riñón donde el epitelio renal lesionado promueve la regulación positiva de interleuquina 6 mayor permeabilidad alveolar con consecuente hemorragia pulmonar el tercero es la hipótesis de una miocarditis directa por el virus con disminución de precarga que conllevaría congestión de la vena renal hipopercusión y disminución del filtrado según los datos y la literatura revisada cuando estudiamos el total de la población infectada potencialmente infectada por el coronavirus en que desarrolla insuficiencia renal aguda esta no es tan frecuente o por lo menos no es frecuente sin embargo lo será dependiendo del grupo en detalle analizado por ejemplo en un estudio de 1099 pacientes con COVID-19 se encontró que solo 0,5% de ellos se reunió insuficiencia renal aguda teniendo en cuenta de ellos el 93% se encontraba ingresados en otro estudio con 5400 pacientes en este caso todos ingresados con COVID-19 hubo insuficiencia renal aguda en el 36% de ellos de los cuales incluso el 14% requirió tratamiento sustitutivo renal así como incluso en otros estudios se ha encontrado una relación entre la incidencia del desarrollo del fracaso renal agudo con la severidad del contexto clínico del paciente estamos hablando de ingreso en UCI uso de vasopresores ventilación mecánica por lo cual debemos decir que existen otros factores causantes colaterales del fracaso renal agudo independientemente del sarcos dentro de los materiales y métodos debemos destacar que hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo y unicéntrico en el cual se incluyeron 193 pacientes ingresados con diagnóstico de infección por sarcos dox durante el periodo de entre abril y mayo del 2020 es decir que excluimos totalmente a los pacientes que tuviesen algún grado de enfermedad renal crónica y la edad media del grupo estudiado fue de 64 años con una edición en el estándar de 16 bien dentro de este grupo los 193 pacientes fueron todos ingresados con infección de sarcos los dos determinamos en primero un grupo de los que durante el ingreso nunca tuvieron suficiencia renal aguda como el otro grupo que fueron desarrollaron el fracaso renal agudo bien cuando llegaron al servicio de urgencias o cuando fueron ingresados o durante su estancia hospitalaria desarrollaron el fracaso renal agudo a ambos grupos se les estudió la relación con distintas variables como hipertensión arterial diabetes desmiguitus su crónico de aines edad sexo uso de arados o miguiecas y el tabaquismo todo ello para determinar el comportamiento hacia cuatro puntos finales que fueron la muerte el ingreso en UCI la estancia prolongada que fue definida como igual a mayor a 21 días y también aquellos que desarrollaron el fracaso que necesitaron en la terapia renal sustitutiva así bien entrando a los resultados tuvimos una proporción de un fracaso renal agudo del 12% entre los 193 pacientes desingresados en esta primera tabla representativa va a decir que hubo un porcentaje de muerte del 24% entre los pacientes con lesión renal aguda en comparación con un 8% del grupo control además cuando comparamos ambos grupos sobre todo nos llamó la atención la disparidad del porcentaje en cuanto al ingreso en UCI la estancia prolongada en el grupo con lesión renal aguda dentro de los demás datos interesantes en relación al sexo simplemente observar la proporción en el siguiente esquema la proporción de pacientes éxitos e ingresados en unidad de cuidado intensivo más del 70% pertenecientes al género masculino además en esta otra gráfica de la derecha de color amarillo representará aquellos pacientes que fallecieron en este grupo la columna de los pacientes que fallecieron que es la columna además a la derecha la mediana de edad pero como es representativamente mayor de los pacientes que sobrevivieron finalmente decir que la hipertensión arterial fue encontrada en el 100% de los pacientes que desarrollaron el fracaso renal agudo y murieron frente al 77% que desarrollaron el fracaso renal agudo y sobrevivieron dentro de los datos significativos podemos solamente resaltar las variables de edad y creatinina al ingreso que fueron estadísticamente significativas como factores de riesgo para éxitos bueno para acabar y manera de conclusión definimos lo siguiente la edad y el valor de creatinina sérica al ingreso fueron datos significativos para el éxitos el sexo como factor de riesgo para determinar el ingreso en UCI más se observó una mayor prevalencia de la estancia prolongada en aquellos pacientes con fracaso renal agudo y bueno como dato a posteriori consideramos interesante realizar un seguimiento de estos pacientes para observarse a futuro presentarse en hallazgos de seguimiento activo o empurramiento de sus cifras de tensión arterial tras este episodio de infección por SARS-CoV-2 bueno muchas gracias hola a todos mi nombre es Miquel Blasco y desde el hospital clínico en colaboración estrecha con el Barcelona Natal IDIVAPS Instituto Josep Carreras y el Barcelona Endotelium Team os queríamos presentar este estudio en la evaluación de la disfunción endotelial y el sistema de complemento como parte de la fisiopatología en la preclampsia severa la preclampsia es una enfermedad que afecta principalmente al endotelio vascular y que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria durante el embarazo los mecanismos fisiopatológicos que la produce son múltiples desarrollando un papel fundamental el desequilibrio entre sustancias placentarias como el SFLIP y el placental growth factor que conllevarían el daño endotelial de los vasos sanguíneos maternos de mujeres susceptibles en un estudio previo que tuvimos la oportunidad de presentar en la escena anterior analizamos muestras de 10 controles y 10 pacientes con preclampsia severa hicimos un análisis proteómico en el momento del diagnóstico y posteriormente tras el parto un estudio metabolómico y lipidómico en este estudio se demostró a través del análisis multivariate que la proteómica era la mejor técnica a la hora de discernir entre las dos poblaciones entre la población control en verde y la población de pacientes con preclampsia severa temprana en lila no solo esto sino que además vimos que sobre todo las vías que estaban más activadas eran las del complemento y la coagulación y en concreto vimos un consumo de C2 y de C3 en cuanto a la cascada del complemento vimos un descenso de epsilina 2 en la cascada de la coagulación con un aumento del factor de von Willebrand y en cuanto al sistema de la quinina vimos un descenso del quininógeno y esto abría la puerta a explorar a nivel fisiopatológico estas cascadas estaban interrelacionadas en el proceso fisiopatológico de la preclampsia severa pasamos al estudio actual inicialmente diseñado para analizar muestra de cuatro pacientes con preclampsia severa temprana y cuatro controles cuya extracción se hizo justo antes del momento del parto la técnica utilizada es un cultivo de células endoteliales microvasculares las HMEC1 a las cuales expusimos a plasma de las pacientes con preclampsia severa y a los controles para analizar en primer término el depósito de C5B9 cuantificado mediante inmunode fluorescencia y posteriormente para el análisis de biomarcadores de daño endotelial sobre este cultivo de células endoteliales en cuanto a la interpretación de los resultados del depósito de complejo de ataque de membrana o C5B9 sobre el cultivo de células endoteliales recordar que tanto las muestras de precampsia severa como las muestras de embarazos normales se comparaban con controles repitiendo el experimento por triplicado ahora les muestro un control viendo como teñimos en azul el núcleo de las células endoteliales y en rojo el depósito de C5B9 dando siempre al valor de los controles el valor de 1 e intentando corporar las muestras de precampsia severa precoz y las de embarazos normales para analizar si existe un aumento respecto a este depósito lo que verán a continuación en este ejemplo es lo que se ha reproducido en la mayor parte de pacientes con precampsia severa analizadas y es que existe un depósito muy superior a los controles de C5B9 en esta malla prácticamente teniendo de rojo todo el campo por contra los fetos de las pacientes con precampsia severa prácticamente no mostraban ningún tipo de depósito de C5B9 sugeriendo o bien un consumo masivo o una inactivación de la fase terminal de complemento pese a que el estudio como comentábamos inicialmente estaba diseñado para 4 controles y 4 precampsias severas precoces estamos en disposición de presentaros los resultados con 11 pacientes con precampsia precoz y 5 controles si nos centramos en la parte de los controles podemos ver que prácticamente la totalidad de las madres y la totalidad de los fetos acercan el depósito de C5B9 al valor de 1 la línea discontinua que comentábamos que daba el valor de 1 a los controles mientras que si nos centramos en las pacientes con precampsia severa el 72% de ellas mostraba una hiperactivación del sistema del complemento muy superior al depósito de C5B9 comparándolo con los controles mientras que los fetos tienen un complemento prácticamente inexistente en su depósito en el cultivo de células endoteliales las 3 pacientes con precampsia severa precoz que tienen una actividad normal del complemento vemos que sus fetos sí que presentan cierta actividad aunque disminuida del depósito de C5B9 en la segunda parte de nuestro estudio analizamos la expresión de marcadores de disfunción endotelial en un cultivo de células microvasculares endoteliales humanas las HMEC1 que fueron expuestas en este caso a suero de pacientes con precampsia severa precoz comparándolas con muestras de suero de pacientes con embarazo normal lo primero que pudimos observar fue un incremento en la expresión del receptor ICAN-1 que mostraría inflamación en segundo lugar a nivel de la superficie de la célula se vio un aumento en el contenido de factor de von Willebrand traduciendo un fenotipo protrombótico y por último vimos una disminución en la expresión de ENOS que muestra estrés oxidativo para finalizar reforzar el mensaje de que una activación anómala de la vía alternativa del complemento y la disfunción endotelial parecen tener un papel clave en la fisiopatología de la preclampsia severa precoz una patología con elevada morbiomortalidad materna pero también con elevada morbiomortalidad fetal por tanto este y otros estudios abren la puerta a una intervención terapéutica que podría prolongar en el mejor de los casos el embarazo de una manera segura reduciendo la morbiomortalidad tanto en madre como en fetos hacer extensivo nuevamente el agradecimiento a todo el equipo que ha participado en el trabajo y agradeceros a todos vosotros vuestra atención muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes por estas comunicaciones tan interesantes empezamos por la doctora Martín Martín Capón esta es una comunicación muy práctica porque todos nos encontramos ante estos casos yo quería preguntarte describís que hay aproximadamente 25 recaídas que caben a más de 4 por paciente y en menos de un año tenemos la primera recaída nueve meses que se ha leído en el abstract que son con dosis altas y 5 meses con dosis baja de corticoides ¿todo esto no nos orienta a valorar el poner micofenolato? Bueno realmente pondríamos micofenolato en el caso de que sean corticodependientes es cuando nos planteamos el inicio de un tratamiento inmunosupresor como sería el micofenolato en estos pacientes que hemos incluido en el estudio todos alcanzan la remisión completa y ninguno es corticodependiente por eso ninguno de los incluidos en los tratados con dosis bajas lleva micofenolato en su tratamiento solo el corticoide ¿pero no lo habéis valorado por el número de recaídas en tan poco tiempo? porque al final la remisión a largo plazo es alta y de cara a proteger el hueso sí en los pacientes que fueron tratados con dosis altas llevaron en algún momento algún tipo de inmunosupresión como micofenolato rituximab los brotes que incluimos con dosis bajas en ese momento ninguno estaba en tratamiento con otro inmunosupresor nos lo plantearíamos en el caso de que continúen haciendo muchas recaídas frecuentes pero realmente llevamos dos años de estudio desde que empezamos a utilizar dosis bajas de corticoides y el número de brotes años de los pacientes máximo ha sido de dos brotes año en uno de los pacientes el resto o no ha vuelto a tener ningún brote o ha tenido uno entonces por el momento es verdad que no lo hemos planteado pero sería algo de plantear si continúa haciendo muchas recaídas frecuentes y hay otro asistente llamado Eduardo que os anima a hacer un estudio multicéntrico porque es verdad que vuestra N es un poquito baja y de cara obtener resultados más concluyentes y pregunta también si habéis obtenido alguna diferencia en efectos secundarios no hemos analizado los efectos secundarios es verdad que sin analizarlos en el grupo tratado con dosis bajas no hemos obtenido ningún efecto secundario por el momento y en los que tratamos con dosis bajas sí que hemos visto algunos especialmente la elevación de glucemia basal pero es verdad que todavía no hemos hecho el análisis como tal comparando ambos grupos y es algo que sí que prevemos hacer en los próximos meses Pues animo con el estudio colaborativo Sí, por supuesto gracias y ahí estamos Justo a mí me gustaría preguntarte algo con respecto a un dato que me ha llamado la atención y es que el INR medio de vuestros pacientes del estudio era de 2,4 en la definición de Brodsky del VRN eran pacientes que tenían un INR mayor de 3 ¿cómo interpretas esto? porque son pacientes que a priori están bien anticoagulados Efectivamente en la mayoría de nuestros casos es verdad que decir que el 21 o los 23 casos eran pacientes que estaban en tratamiento con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K es decir con acero y solamente dos estaban en tratamiento con anticoagulantes nuevos que es verdad y que el INR al ingreso el INR inicial era también de 1,3 que incluso iría a favor de que estos enfermos no estuvieran realmente anticoagulados como deberían de estarlo y si es uno de los hallazgos que nos ha llamado especialmente la atención que el INR no sea especialmente alto como se comenta en la literatura especialmente en la serie de Brodsky que es la más amplia en cuanto a la nefropatía relacionada anticoagulantes la consecuencia de vuestro estudio la conclusión que yo entiendo es que si tienes un paciente con una glomerulonefritis mesangial tipo IGA y lo vas a anticoagular el riesgo de que haga un fracaso renal agudo por anticoagulantes es mayor ¿tú recomendarías algún tipo de control o algún tipo de comportamiento distinto al habitual en estos pacientes? Es verdad que en nuestra serie y una de las enseñanzas principales es que todos los enfermos que han hecho la nefropatía por anticoagulante eran enfermos que tenían una nefropatía de base la gran mayoría eran enfermos con nefropatía IGA y no solamente con la nefropatía de base sino que también eran enfermos con mucha más carga de eventos cardiovasculares a sus espaldas eran enfermos hipertensos eran enfermos mayores eran enfermos que ya tenían más cosas que no solamente la nefropatía era por así decirlo bueno que sí es uno de los principales precipitantes de la de la nefropatía por anticoagulante pero que eran enfermos con otras cosas y con una carga de factores cardiovasculares muy importantes entonces yo creo que eso pesaría ese tipo de enfermos en especial para ese tipo de enfermos que se conoce que pueden tener una nefropatía de base y aparte de eso una carga de factores de riesgo cardiovasculares importantes a lo mejor sí tener un poco de cuidado con la administración de anticoagulantes bien preguntar al hospital son espaces en esta segunda ola que estamos viviendo de la pandemia porque vuestro tema es de muchísima actualidad se está empleando por ejemplo heparina que en la primera ola pues apenas se utilizó ¿habéis valorado el hacer ahora otro registro de cara comparar resultados con un tratamiento y con otro? Sí bueno si me preguntas acerca del tratamiento anticoagulante te diría que sí en muchos casos sobre todo los pacientes están sometidos a un tratamiento más intensivo utilización de ventilación mecánica uso de vasopresores y demás la indicación de anticoagulación y el uso evidentemente de un arsenal antiinflamatorio sí está mayormente utilizado este primer trabajo bueno sí fue totalmente desarrollado en la primera ola cuando bueno al principio incluso los tratamientos disponibles que teníamos nos acordamos de los antimaláricos que al principio digamos que era un poco la esperanza en esta primera ola te diría que en esta segunda ola sí estamos aún con una recolección de datos basándonos más o menos en la misma línea pero digamos con una diferencia de digamos en comparación con la primera recogida de datos de ahora obtener por ejemplo un sedimento que en la primera recogida de datos no se hizo también porque digamos que estos enfermos se asientan o ingresan en una planta de una especialidad distinta a la nuestra pero bueno como mejora en esta segunda ola es lo que hemos implementado también había algunos hospitales en los que por ejemplo el deterioro de función renal era un criterio de exclusión de UCI ¿no? esto también podría asesgar los resultados Sí es cierto que en algunas series lo que hemos encontrado es que el registro de la proporción del fracaso análogo fue muy dispar en muchos casos fue menor del 5% y otras series que reportaban una proporción del 30-35% y es verdad que la limitante en muchos casos fue si se escogieron pacientes solamente ingresados o ambulatorios ingresados y además de eso en una unidad de cuidado intensivo y es lo que aporta una variabilidad en estas cifras nosotros solamente incluimos pacientes ingresados dentro de eso en planta general y de unidad de cuidado intensivo Muy bien me gustaría hacerle un par de preguntas al doctor Blasco el doctor Mario Espinosa quiere saber los datos de aptoglobina y plaquetas de su serie Si vieran pacientes con preeclampsia severa y dentro de los criterios diagnósticos en principio ninguna de ellas tuvo una aptoglobina consumida es decir si que tenían todas ellas los criterios clásicos de hipertensión de proteinuria pero en esta serie concreta que hemos presentado los datos de 11 pacientes ninguna de ellas mostraba signos de síndrome de HELL ni una aptoglobina consumida Luego me gustaría preguntarte ¿las alteraciones del complemento se especulan con que puedan inducir una placentación defectuosa con lo cual no tenemos muy claro si es causa consecuencia o las dos cosas de la preeclampsia y luego el complemento es necesario para el desarrollo fetal para el desarrollo neuronal para la coagulación para algunas otras cosas ¿en tu opinión esto es causa consecuencia o las dos cosas y ¿tenéis algún dato algún tipo de problema al utilizar inhibidores del complemento que puedan interferir en el desarrollo fetal correcto? Respecto a la pregunta de curizumab y el desarrollo fetal donde se tiene más experiencia sobre todo en hemoglobinuria paroxística nocturna por encima de hemolítico urémico atípico que ya empiezan a haber también experiencias y en principio el desarrollo fetal ha sido adecuado y ahora hay estudios recientes que indican que sí que existe un paso fetal de curizumab unos trios moleculares muy elegantes pero en principio sin implicaciones sobre el desarrollo del feto ¿la administración era en el tercer trimestre o en el primer y segundo trimestre también? Habitualmente en hemoglobinuria paroxística nocturna en los tres trimestres en hemolítico urémico atípico suele ser más frecuente en el tercer trimestre incluso mucho mayor ya en la época posparto Pero que hay datos de dar curizumab en el primer trimestre sin haber encontrado alteraciones fetales en el desarrollo ¿no? Exacto sobre todo en hemoglobinuria paroxística nocturna por encima de hemolítico urémico atípico y respecto a la primera pregunta si es causa o consecuencia en lo referente al estudio yo creo que lo que vemos en este caso es que a raíz de todo lo que está sucediendo respecto a la fisiopatología de la preeclampsia severa o del HELP en la fase más crítica es cuando puede haber una sobreactivación que es la que nosotros detectamos con este tipo de técnicas de células endoteliales no creo personalmente que en la fisiopatología jueguen un papel primordial en el inicio en el desarrollo ¿no? tiene todo mucho más que ver con la microcirculación placentaria y la mala implantación entonces sí que creo que en la fase más crítica cuando ya la paciente está mucho más hipertensa cuando puede aparecer un síndrome de HELP o incluso ya sintomatología neurológica con una eclampsia clásica entonces sí quizá la sobreactivación del complemento juega un papel crítico y veremos si en un futuro pues el bloqueo en este sentido consigue alargar el embarazo y reducir la morbidmortalidad a nivel de la madre y del feto un trabajo muy interesante y enhorabuena a todos muchas gracias tenemos que dar por terminada esta ronda de comunicaciones ya estamos fuera de hora un placer haber estado con todos vosotros y enhorabuena por vuestros trabajos esperaré que el año que viene podamos vernos en persona que será mucho más agradable buenas noches a todos buenas noches gracias gracias